Guardar en tu corazón los secretos más puros, los más sagrados, esos días en que ni siquiera había nada para comer, esos días en los que simplemente perdiste la fe. Regresar con el orgullo en la mano no significa que perdiste la guerra. Regresaste y ahora eres un pequeño gigante. La buena noticia es que la mayoría de ustedes, sus familiares, ya los están esperando y ya están. Muchos de ustedes los pudieron ver ahorita que entraron, ¿verdad? Los que no van a tener la oportunidad de tener llamadas posteriormente a que hayamos terminado de entregar a los muchachos. La pregunta más importante que te voy a hacer es, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a regresar a estudiar? ¿Vas a volver a viajar? ¿Qué vas a hacer ahora? Hay que pensarlo bien, ¿verdad? El peligro, el camino que ustedes toman a veces es un poco peligroso. Entonces, pensar realmente si merece la pena, ¿verdad? Que ustedes se arriesguen tanto. Todos nos hablan como que supiesen de dónde venimos. Todos nos aconsejan respecto a su historia. Pero nadie conoce nuestra verdad. ¡Suscríbete al canal!